Mi nombre levantaré, de deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Mi nombre levantaré, de deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, mi nombre levantaré. Aleluya. Mi nombre levantaré, de deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Mi nombre levantaré, de deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir. De la muerte a tu trono, mi nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir. De la muerte a tu trono, mi nombre levantaré. Y tu nombre levantaremos Jesús, donde quiera que vayamos, tu nombre Señor levantaremos. Y tu nombre Jesús es digno de adoración, tu nombre Rey, es digno de ser alabado. Y tu nombre levantaremos por siempre, cuantos pueden levantar el nombre de Dios por siempre. Dígale al Señor, Señor tu nombre levantaré por siempre. Aleluya, el Señor está en este lugar, digno eres Jesús.